De regreso en las noticias TVP y es momento de conocer rápidamente el pronóstico extendido en el puerto de Mazatlán. Vea usted este fin de semana para que aproveche la playa, cielos completamente despejados, con valores mínimos de 17 grados, temperatura máxima de 31. Nuestro viaje también por la capital sinaloense en los próximos días, cielos despejados solamente el día de mañana, una condición de cielo mayormente nublada, con valores mínimos de 19 grados. El termómetro se eleva hasta reportar los 37. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochi, cielos despejados solamente también el día de mañana, una condición de cielo mayormente nublada, con valores mínimos de 17 grados. El termómetro se eleva también hasta reportar 37 grados centígrados en parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, cielos despejados, valores mínimos de 16 grados, temperatura máxima de 39. Por último, en la capital del estado de Sonora, Hermosillo, condiciones de cielo también completamente despejadas este fin de semana. Vea usted el sol radiante en todo su esplendor, con valores mínimos de 20 grados. Mucha atención porque la temperatura en Hermosillo supera hasta los 40 grados centígrados. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo.